¡Vaya Venezuela! ¡Exilio! Biden que fue Biden que fue lo que hiciste Llevaba un mes de adelanto Súperé varios quebrantos Y ahora vos me devolviste He vivido mil horrores Vuelvo al punto de partida Me toca entregar la vida A los patrocinadores Ya saliendo los vivitos Los encontráis por Bogotés En busca del dinerito Son esos nuevos coyotes Que te dicen yo te invito Soy tu patrocinador No penséis que es un favor Pagaréis con dolaritos Ya saliendo los vivitos Los encontráis por Bogotés En busca del dinerito Son esos nuevos coyotes Que te dicen yo te invito Soy el patrocinador No penséis que es un favor Pagaréis con dolaritos Biden que fue ¡Ay que fue! Biden que fue Everson mi hermano Usted tranquilo como si lo fueras a comprar de un ojo Ya te compré lo pasado Tenés cama, televisor, aire acondicionado Y un cuarto de dos por tres No vas a pagar renta Pero el primer día Ve que me vayó a vender Con palmas de las cotizas No tengo parón ni dicha ¿Pa' dónde voy a coger? El alma debo ofrecer El alma debo ofrecer Algún coyote zuleano Y que el sueño americano Por fin me ayudé a tener Ya saliendo los vivitos Ya saliendo los vivitos No se encontráis por bojotes En busca del dinerito Son esos nuevos coyotes Los que dicen yo te invito Soy tu patrocinador No penséis que es un favor Pagaréis con dolaritos Ya saliendo los vivitos No penséis que es un favor En busca del dinerito Son esos nuevos coyotes No, no, no Seguí durmiendo, mijo Si son las doce Espera al olor de este No penséis que es un favor Pagaréis con dolaritos Pa' ahí ven que fue Pa' ahí ven que fue Llora Y tú al bagre Ahí te van dos más ¿Te acordáis, mío? Un vecino me ofreció patrocinio Y me alegré Manda adelante a tu mujer Y después te pido a vos Eso sí que me dolió Tan mal la estamos pasando Juro que lo estoy pensando Y que me perdone Dios Estás saliendo los vivitos No se encontráis por bojotes En busca del dinerito Son esos nuevos coyotes ¿Qué te dicen? Yo te invito Soy tu patrocinador No penséis que es un favor Pagaréis con dolaritos Ya saliendo los vivitos Los encontráis por bojotes En busca del dinerito Son esos nuevos coyotes ¿Qué pasó, mijo? ¿Te queréis regresar? Calmate, eso se te pasa en cinco, seis años No penséis que es un favor Pagaréis con dolaritos Paidén que fue Paidén que fue ¿Qué fue? Llegó la renta Pagaréis con dolaritos Pagaréis con dolaritos Pagaréis con dolaritos Pagaréis con dolaritos Gracias por ver el video